El presidente Enrique Peña Nieto indicó que el derecho a la identidad es una garantía básica de los mexicanos y el gobierno tiene la obligación de asegurar que sea una realidad. Contar con un documento que acredite dónde y cuándo nacimos, así como cuál es nuestro nombre y apellido, es una condición necesaria para ejercer, hay que decirlo, otros derechos. Sin embargo, en muchos casos por distintas circunstancias, los ciudadanos no cuentan con una copia de su acta de nacimiento. Antes el trámite para alguien que vive en un estado distinto al que nació era lento y además costoso, debía trasladarse hasta su lugar de origen, pagar por la copia y esperar además a que estuviera lista. Por esa razón este gobierno unió esfuerzos con los gobiernos de las entidades federativas, con el gobierno de la Ciudad de México, para crear una estrategia que permitiera hacer efectivo para todos los mexicanos el derecho a la identidad. Al encabezar el evento Soy México, tu acta de nacimiento en línea, el jefe del Ejecutivo detalló el nuevo servicio. Gracias al trabajo en equipo, ahora es posible, como lo hemos visto en el video, consultar, descargar e imprimir una copia certificada de nuestro acta. Hoy desde su casa o su oficina, desde la computadora o el celular, desde México o el extranjero, las mexicanas y los mexicanos pueden obtener su acta de nacimiento. Nunca antes había sido tan fácil tener un acta de nacimiento. La tecnología ha hecho posible realizar una transformación profunda que habrá de impactar la vida de los mexicanos. El primer mandatario dijo que contar con el acta de nacimiento facilita otros derechos como la educación, la salud y el acceso a programas sociales. Y quiero ser muy claro, las actas obtenidas por internet son documentos legales y válidos, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Las medidas de seguridad ya no están en el tipo de papel en el que se imprime el acta, sino en los códigos electrónicos que contiene el documento. Todas las autoridades están obligadas a aceptarlas y a contar con los mecanismos necesarios para verificar su autenticidad. Los mexicanos que vivan en el extranjero también podrán tramitar su acta de nacimiento en línea. Con información de Araceli Rivera, Notimex.